Una vez, Gior Mellies estaba filmando el tráfico en París. En un momento, la cámara tuvo un desperfecto técnico y dejó de filmar. Mellies arregló el problema y pudo seguir grabando. Al momento de proyectar la película, se quedó anonadado al ver que un colectivo se transformaba como por arte de magia en un coche fúnebre, descubriendo así, por accidente, el stop trick, que consiste en que un objeto se siga moviendo aunque la cámara esté apagada, para mostrar efectos en la pantalla. ¿Qué hombre de nuestros tiempos podría vivir sin magia o sin un poco de fantasía? Gior Mellies nació en París, el 8 de diciembre de 1861. Antes de convertirse en uno de los cineastas más influyentes en el nacimiento de la cinematografía, Mellies fue un experto ilusionista y mago. Ya desde niño se sintió fascinado por las marionetas. En julio de 1888, Mellies tomó prestado dinero de su familia paterna para comprar el pequeño teatro de magia, que era propiedad de su mentor, Jeanne Eugène Robert Houdin. En ese espacio es donde Mellies empezó a explotar su brillante imaginación y creó increíbles escenas y espectáculos de ilusionismo y fantasía. La llegada del cinematógrafo. A finales de 1895, George Mellies asistió a una de las primeras representaciones públicas del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Si les interesa esta clase de videos, en otro video hablaré de ellos. Mellies quedó impresionado y dijo que tanto él como todos los presentes en la sala observamos boquiabiertos y fascinados aquella maravilla. Mellies enseguida captó el espectacular y mágico potencial que tenía el cinematógrafo de los Lumière y se los quiso comprar. Sin embargo, estos se negaron a vendérselo alegando que su invento no tenía futuro. Por suerte, Mellies encontró una versión similar en Londres, inventada por un creador de instrumentos científicos llamado Robert William Paul. Un año más tarde, Mellies proyectó su primera película, que no era más que una copia del trabajo de los hermanos Lumière. Sin embargo, poco después, en 1896, creó Escamotage de una dame au teatro Robert Houdin, que significa desaparición de una dama en el teatro Robert Houdin, una película de trucos que unió por primera vez la magia y el cine. Su universo diabólico y acelerado que provocaba terror y risa, fascinaba al público, que pedía a gritos más de sus creaciones. Para aprovechar este éxito, Mellies construyó un costoso estudio de cine en la propiedad que su familia tenía en Montreuil, en las afueras de París. Este estudio estaba equipado con vestuarios para los actores, almacenes, trampas y equipos para filtrar la luz. Tenía de todo el loco. Mellies utilizó este lugar hasta el final de su carrera cinematográfica. Actualmente, no quedan restos de este estudio, ya que fue destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Las técnicas de filmación de Mellies tenían mucho ingenio. En El hombre con la cabeza de goma, por ejemplo, Mellies juega con la perspectiva y los efectos de cámara. El efecto de cabeza de goma se logró usando un carro montado sobre rieles. El actor y el carro se movían hacia la cámara que estaba fija en su lugar. Esta acción creaba un efecto ampliado cuando el carro se movía hacia el objetivo y de achicado o de pequeñez cuando se alejaba. Mellies jugaba con superposiciones, desvanecimientos, montajes, fondos negros, primeros planos en rieles deslizantes, efectos teatrales y pirotécnicos, ilusiones. El tipo era un genio realmente. Y todo sin usar Sony Vegas o After Effects como hoy en día. Las películas trucadas le permitieron a Mellies crear en la pantalla escenas que no habrían sido posibles en el escenario, o sea, en el teatro. Cuerpos mutilados, aplanados y que después explotaban, cabezas separadas de sus cuerpos mientras las víctimas estaban vivas, duplicaciones, transformaciones, personas y objetos que le evitaban, entre muchas otras cosas. El título de una de sus películas, La Home Orchest, el nombre orquesta, refleja perfectamente todo lo que él fue. Dibujante, pintor, caricaturista, ilusionista, director del teatro Robert Houdin, escenógrafo, humorista, escritor, actor, técnico, amante de la fantasía, visionario de más de 500 películas y propietario del primer estudio acristalado diseñado específicamente para el cine. Participó en todos y cada uno de los aspectos de producción de sus obras, desde dibujar los conceptos de la escenografía hasta dirigir el reparto. Viaje a la Luna En 1902 crea Viaje a la Luna, su película más famosa. Tan famosa como para tener su propio título en este video. Contenía los trucos más asombrosos y ambiciosos que nunca antes se habían visto. Tomó al mundo por sorpresa y fue víctima de la piratería. Sí, ya en esa época existía la piratería, especialmente en Estados Unidos, donde Méliès se vio obligado a abrir una sucursal para proteger sus derechos cinematográficos. El declive. El año 1908, en el que Méliès filmó más de 50 producciones, marcaría el pico de su carrera. Pero también su final, ya que en 1912 creó sus últimas tres películas para la compañía cinematográfica Paté. Todas estas fracasaron. El público ya no quería ver cuentos de hadas. El realismo poético de Luis Febuliade reinaba en la pantalla. A su vez, en Estados Unidos, David Griffith estaba marcando un nuevo ritmo para el cine mundial y se acercaba la gran guerra. Mientras que las compañías francesas Paté, Gaumont y Éclair se convertían en instituciones de renombre, Méliès nunca quiso transformar su pequeño estudio independiente en una empresa. La caída. En 1923, Méliès se vio obligado a vender su estudio de Montreuil por no poder pagar lo que le debía a Paté. Para ganarse la vida, vendió dulces y juguetes en la estación de Monts Parnasse en París. Tres años más tarde, se muda con su esposa, Sinead Alcy, con quien se había casado en 1925, a un geriátrico. Méliès murió en París el 21 de enero de 1938. Un legado Los trucos de Méliès fueron los primeros pasos de los efectos especiales actuales. La magia que caracteriza hoy en día a George Lucas y Steven Spielberg no hubieran sido posibles sin la gran variedad de técnicas que desarrolló Méliès. Los maestros de Hollywood nunca olvidaron y consideraron al mago de Montreuil como el que abrió la caja de Pandora. Su tributo más reciente, y por si te interesa verla, es la película Hugo, dirigida por Martin Scorsese. Muchas gracias por ver y no olvides suscribirte para no perderte más curiosidades, tops, review y análisis de tus películas favoritas. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!